La fiesta vuelve con más calor, para que goces mucho mejor Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise ir Porque te quiero tanto amor, porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Hey, DJ Junior No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás te imaginé Quema arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás te imaginé Quema arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz, podía tomar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se vive? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Aprieta la almohada Pensando en ti Pensando en ti Yo te soñaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría Y el suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Volverte a ver Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Música Si a pesar de tantas piedras el río sigue su cauce ¿Cómo no le seguir yo? ¿Quién ha sido para amarte? ¿Quién ha sido para amarte? Morena del alma mía, morena del alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Si a pesar de la montaña la luna brilla en el valle Como no hay de brillar yo Se ha sido para amarte Se ha sido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se ha sido para amarte Se ha sido para amarte Morena del alma mía Con tanto amor para darte Morena del alma mía Que he nacido para amarte ¡Qué más bueno! Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento, ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Abriendo camino Que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz A las putas del cielo A las putas del cielo ¡Sí, sí, sí! ¡Vada! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Gracias por ver el video